Música Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión que nos han planteado recientemente, que nos ha planteado una persona, quien me pidió que dedicara un comentario, una interpretación desde los presupuestos del materialismo filosófico, a un poema de Constantino Cavafis, un celebérrimo poema de Constantino Cavafis, que se titula Ítaca. Entonces vamos a explicar este poema desde algunos de los criterios del materialismo filosófico como teoría y como crítica de la literatura, en consonancia también con alguna que otra mención que haremos a determinados poemas del mismo autor, de Constantino Cavafis. En consecuencia vamos a leer el poema, una versión que tenemos aquí delante, vamos a tomar como referencia la versión que Paraiperion hizo en traducción española José María Álvarez, y tanto este poema como los demás que vamos a mencionar de Cavafis, que serán dos o tres más, son de esta edición y son traducción española de José María Álvarez. Esto ya lo indicamos por delante. Vamos a referirnos, insisto, a este poema Ítaca, de Constantino Cavafis, y vamos a desmitificar mucho de lo que se atribuye a este poema y de lo que se ha dicho a este poema. Es decir, adelanto la tesis que voy a sostener aquí. No podemos interpretar la poesía como si la poesía fuera un libro de autoayuda. Es decir, no podemos interpretar los poemas, sean de Cavafis o sean de María Santísima, como si fueran versos de autoayuda, como si fueran lemas o consignas o mensajes de autoayuda. Lo digo porque adelanto que este poema de Cavafis tiene mucho, mucho de material que puede utilizarse como ayuda de tipo psicológico. Y la poesía no es eso. La poesía es un sistema de ideas objetivado formalmente en unos materiales literarios. Es decir, la poesía sin sistema ni es poesía ni es absolutamente nada. Y este poema de Cavafis tiene muchas razones para ser interpretado como un mensaje de autoayuda, como un texto de autoayuda. Y eso es enormemente peligroso. Suele ocurrir que todo lo que rodea a la poesía es muy endogámico. Los poetas se leen a sí mismos, los poetas se interpretan a sí mismos con frecuencia fatal, porque cuando un poeta se dedica a interpretar tanto poesía como cualquier tipo de texto, se convierte en un filósofo espontáneo que no dice más que tonterías con la mayor frecuencia del mundo. La mayor frecuencia del mundo esto ocurre. Es decir, el propio Octavio Paz, cuando se vestía de filósofo completamente espontáneo y se dedicaba a hacer advertencias en el contexto de la filosofía, escribía muchas tonterías. De hecho, un libro como El arco y la lira, de Octavio Paz, es un libro eufónico, lleno de simplezas, lleno de ocurrencias infantiles y pueriles. Y no es simplemente una idea mía. Esta idea ya está muy presente en trabajos de Carballo Valero. Es decir, Ismael Carballo ya se ha referido a esta cuestión, a esa deficiencia filosófica que caracteriza, sin ir más lejos, a Octavio Paz, que fuera de la poesía, ha escrito muchas tonterías en el contexto, sobre todo, de la filosofía. Muchas simplezas. Y insisto, un libro como El arco y la lira. Quiero decir con esto que... Bueno, leas a Ismael Carballo en este punto. Pero, a lo que vamos, la mayor parte de los poetas se rodean de gentes que, en vez de ser sus críticos, son sus abogados. Y la literatura no puede pervivir en manos de abogados. Es decir, la literatura necesita fiscales, necesita jueces, necesita críticos. Necesita, sobre todo, estudios críticos. Lo mismo le ha ocurrido a Cavafis. Es decir, Cavafis es un autor cuyos intérpretes son fans de Cavafis, son seguidores de Cavafis, son, en realidad, apologistas y apologetas de su obra o de su persona. Y esto, claro, devalúa enormemente las posibilidades interpretativas y las interpretaciones, en general, que puedan darse de un poeta. Es decir, la poesía no puede interpretarse como un discurso de autoayuda. Y esto ocurre cuando la poesía se pone en manos de gente que no está educada para interpretar el sentido de los materiales literarios. Es decir, con frecuencia, cualquier incursión que se haga en redes sociales permite observar cómo mucha gente utiliza o cita fragmentos literarios o versos literarios o secuencias de determinados autores que, con frecuencia, son apócrifas, son falsas o se han transformado deturpadamente, se han estropeado a medida que se van citando, como si fueran mensajes de autoayuda. Y vamos a explicar esto en relación, insisto, al poema Ítaca de Cavafis. Todo el mundo que haya leído a Cavafis se da cuenta de que su poesía es una poesía que tiene una cita permanente con la nostalgia, con el recuerdo, con el tiempo pretérito y, sobre todo, con la ruina, con la decepción, con el fracaso, sobre todo con el fracaso. Desplegado históricamente, en todo caso, con determinados escenarios que van desde la mitología clásica hasta un mundo que es oriental para el occidental. Pero, sobre todo, es una poesía del recuerdo y del fracaso. Es lo que prácticamente han hecho casi todos los poetas del siglo XX. En particular, tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una poética que canta las deficiencias humanas, el fracaso humano. Diría, yo diría más, yo diría que es una poética que exalta los placeres del fracaso. Es decir, los placeres de la ruina, los placeres de la impotencia. Es como un recrearse en las limitaciones personales de un ser humano que, consciente de que no da para más, incluso se recrea en su decadencia, se recrea en sus miserias, se recrea en sus deficiencias, que, naturalmente, solo pueden conducir al fracaso, indudablemente. De tal manera que es una poesía que, en muchos aspectos, a poco que la miremos, es una consolación, es como un consolador. O sea, es que realmente, a falta de pan buena son tortas. Es decir, como no hay nada interesante, ni inteligente, ni que entusiasme al ser humano, ni que convierta al ser humano en protagonista heroico, de alguna forma, de determinados hechos, pues se cantan las miserias de la vida, los fracasos de la vida, las decepciones de la vida, la inutilidad de la vida, la futilidad de la vida. O sea, es el caso de un Gil de Viezma, que se pasó media vida cantando miserias, pero viviendo como Dios. Es decir, es el caso de muchos otros, de todos estos protagonistas de la poesía, de la experiencia, que, naturalmente, encuentran Cavafis un punto de apoyo también muy importante en este punto. Vamos a leer este poema, cuyo nombre ya remite al concepto de la Ilíada primero y de la Odisea después. Es decir, como decía Borges, muy irónicamente, muy cínicamente, como era propio de él en todo, hay básicamente cuatro ciclos, cuatro tipos de literatura, cuatro referentes fundamentales en la literatura, que son, pues, una ciudad sitiada, el cerco a una ciudad sitiada, el sacrificio de un dios, la muerte de un dios, es decir, estamos hablando, pues, una ciudad sitiada es el caso de Ilión, es el caso de Troya, la Ilíada, la muerte de un dios, pues, la muerte de Sócrates, la muerte de Jesucristo, etc. Otro de los temas, el regreso, el viaje de vuelta, el retorno, que va desde la Odisea hasta el tango volver, es decir, el viaje de regreso, el regreso, la vuelta a una meta. Aquí se inscribiría esta tendencia que estampa el poema, Ítaca, el regreso a Ítaca, la vuelta a Ítaca, que aquí en el poema no se plantea como un regreso, no se plantea como el cierre de un círculo, sino como el límite de una trayectoria recta, una trayectoria lineal, ya veremos cómo es esto, es decir, es un uso completamente diferente, el mismo nombre, pero con un sentido completamente diferente. Se habla de Ítaca, pero no en el sentido de volver al punto de partida, sino de volver a un destino final que no es el punto de partida. Ulises vuelve a su origen, vuelve a su Ítaca, pero el protagonista de este poema no parte de Ítaca, sino que va hacia Ítaca sin haber salido originariamente de allí. Por lo tanto, esa concepción circular aquí no está presente, en este poema no está presente. El cuarto de los ciclos de los que habla Borges es el sacrificio de un dios, la ciudad sitiada, el regreso y es la búsqueda, lo que Borges llamaba la búsqueda, la búsqueda de un santo grial, la búsqueda de un tesoro, la búsqueda de una solución vital en la vida, la búsqueda de algo en definitiva. Esos son los cuatro ciclos que señala Borges y en este caso aquí el que nos cita es el de el regreso, el del viaje. Aunque este poema es más un viaje que un regreso, porque insisto, el destino final del viaje no es el punto de partida. Aquí no se regresa a ninguna parte, sino que se va hacia un determinado lugar, se va hacia una meta. Ya veremos qué sentido se da a esta meta. Debe quedar muy claro que aquí estamos, en este poema, en un viaje, no en una aventura, no en una aventura, porque no es lo mismo el viaje que la aventura. Y aquí remito a la bibliografía de Bueno acerca de las ideas de viaje y aventura y también al trabajo que Marcelino Suárez Ardua publicó en el Cato Blepas, precisamente sobre estos conceptos de viaje y aventura. Remito a ellos. O el uso que yo mismo hice de estas ideas de Bueno, de viaje y aventura, al estudiar la novela La Española Inglesa de Cervantes. Hay un vídeo y un artículo dedicado a esta cuestión. Las ideas de viaje y aventura en La Española Inglesa de Cervantes a partir del materialismo filosófico de Gustavo Gómez. En este viaje, evidentemente, hay... En este poema hay, evidentemente, un viaje. Hay un viaje, porque la diferencia entre el viaje y la aventura se cifra sobre todo en que el viaje tiene un itinerario previsto. El viaje tiene un trazado. El viaje implica un camino hecho. Claro, Machado diría, se hace camino al andar. No, no se hace camino al andar. O sea, realmente el caminante va... El caminante exige un camino. El caminante tiene como premisa un camino hecho ya, con anterioridad. Por otros elementos que no han sido precisamente caminantes, sino que han sido los que han trazado ese diseño casi desde una ingeniería, dada a la escala que fuera, a escala agrícola o a escala industrial en ese terreno. Pero el camino no lo hace el caminante. El camino lo hace quien lo diseña en un momento dado para que el caminante lo transite en este punto. No hay que confundir al usuario con el ingeniero en este contexto. Es la idea que reprocha, sobre todo, bueno a esta interpretación del poema machadiano. Pero aquí lo que hay en Cavafis es un viaje, porque se describe con toda precisión un itinerario que tiene un valor alegórico en el sentido de la vida humana. Es decir, se supone que el ser humano debe recorrer un camino cuyo final, cuya meta, cuya última estación es Ítaca, que es la estación de la vejez o incluso de la muerte, si se prefiere. Este es un poema alegórico. Se inscribe claramente dentro de lo que sería una literatura sofisticada o reconstructivista, donde los términos que forman parte de ella son propios, insisto, de una interpretación simbólica, alegórica, moral de la vida del ser humano. Completamente moral, alegórica y simbólica de la vida del ser humano. Pero esto nos sitúa abiertamente en el contexto, y hay que decirlo claramente, de una literatura sapiencial, de una literatura nomológica, es decir, de una literatura moralizante, con un contenido didáctico, pero sobre todo con un contenido sapiencial, muy propio, muy propio, también de una literatura primitiva o dogmática. Pensemos en obras como el libro de los proverbios, obras sapienciales de la literatura egipcia o mesopotámica, es decir, la literatura nomológica, es decir, una literatura donde la advertencia imperativa, donde el imperativo sapiencial, que aquí nos encontramos, es decir, honrarás a tu padre, amarás a Dios, serás prudente en la vida, es decir, es un imperativo sapiencial con un valor de futuro, un futuro dominante, pero sobre todo el... harás esto, tendrás que hacer esto, es decir, eso es lo que caracteriza este tipo de poemas, de tal manera que si haces esto, triunfarás en la vida, tendrás éxito en la vida, es decir, o serás feliz en la vida, por utilizar un lenguaje postmoderno contemporáneo, ¿no?, en el sentido de que, claro, aquí se puede estar incurriendo en un uso completamente psicologista y propio de un manual de autoayuda, pero insisto, la poesía no puede ser un manual de autoayuda. Vamos a leer literalmente el poema, verso a verso, y vamos a advertir cómo se confirman algunas de estas cuestiones que estamos mencionando. El poema, que es de 1911, principios del siglo XX, titulado Ítaca, dice así, leo estrofa por estrofa, haciendo una interpretación de lo que digo. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Al estrigones y acíclopes, o al airado poseidón, nunca temas, no hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. Al estrigones, ni acíclopes, ni al fiero poseidón, hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Declaro abiertamente que las ideas que aquí presentan esta primera estrofa me parecen muy ridículas y muy psicologistas. Esta primera estrofa está marcada, está determinada por lo que yo llamo el imperativo sapiencial. A partir de una condición, si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, es decir, esto se adopta aquí, el poeta adopta aquí el tono del sabio que aconseja oracularmente. Si vas a vivir en este mundo, si vas a asumir el peso de la vida, si vas a cumplir con estos objetivos, si vas a asumir esta responsabilidad, es decir, esa premisa condicional, si vas a emprender el viaje a Ítaca, y ahora viene el resto de la condicional, es decir, tras la prótasis, la podosis, es decir, pide que tu camino sea largo. Aquí ya nos encontramos con el imperativo sapiencial, pide que tu camino sea largo. Pide que tu camino sea largo. Rico en experiencias, en conocimiento, y habría que preguntarse, ¿en conocimiento de qué? Eso me pregunto yo. Que tu camino sea largo en conocimiento. ¿En conocimiento de qué? ¿En conocimiento de lo bueno, en conocimiento de lo malo, qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿En conocimiento de qué? ¿En conocimiento científico, en conocimiento emocional, en conocimiento intelectual, en conocimiento matemático, en conocimiento geométrico, en conocimiento médico, en qué? ¿En conocimiento de qué? Rico en experiencias Aquí ya nos encontramos con la palabra que da nombre a esta corriente de la poesía de la experiencia Pero ahora vienen dos grupos de cuatro versos Sin rima, en la traducción al menos Que dicen así Al estrigones y acíclopes, o al airado poseidón, nunca temas Es decir, las figuras mitológicas adversas a Ulises y a su grupo de soldados Es decir, los estrigones, los gigantes antropófagos, el cíclope, el dios del mar, etc. Nunca temas Y da la explicación ¿Por qué? Pues porque no hallarás tales seres en tu ruta Si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo Bueno, esto podría ser casi de un catecismo cristiano O sea, no temas al demonio si eres virtuoso ¿Verdad? No temas al mal si amas al bien Esto tiene un intertexto literario de literatura sapiencial antigua que es impresionante Es esta tonalidad, ¿no? No hallarás, de nuevo, la advertencia sapiencial No hallarás estos seres Estos seres que representan la adversidad Que representan una adversidad enormemente poderosa Contra las voluntades humanas y contra las intenciones humanas Para continuar un viaje Son los obstáculos sobrehumanos a la consecución de un viaje No hallarás estos seres en tu ruta Si, y aquí de nuevo viene la condición Si, tu pensamiento es alto y tu emoción es limpia en espíritu y en cuerpo Claro, ¿qué es un pensamiento alto? ¿Qué es una emoción limpia de espíritu y de cuerpo? Es que estamos utilizando un lenguaje completamente sapiencial de los tiempos de María Castaña De los tiempos en los que se escribía la Biblia O en los tiempos de la literatura parenética egipcia, por ejemplo Es casi una sabiduría oracular Es aconsejar prudencia ante todo Bueno, sí, claro, sí, prudencia Pero los problemas reales hay que resolverlos puntualmente O sea, suponer que no te vas a encontrar nunca con enemigos sobrehumanos Si tú tienes un pensamiento alto y una emoción limpia Vamos, eso es resolver en términos psicologistas cualquier problema de responsabilidad moral Esto es una tontería, una palabra Y ese último grupo de cuatro versos de esta primera estrofa Reincide en la misma idea Desembocando en un psicologismo escandaloso y patético Porque dice Claro, aquí el concepto teológico de alma Se identifica naturalmente con espíritu, con psicología De tal manera que podríamos decir que no hay que temer Ni a los estrigones, ni a los cíclopes, ni al fiero poseidón Porque no los encontrarás nunca A menos que seas tú mismo quien psicológicamente los genere Lo cual viene a decir que las adversidades son invenciones psicológicas Los problemas son invenciones psicológicas Esto nos recuerda mucho a esas frases de autoayuda En la que dicen Cuando tengas un problema tienes que decirte a ti mismo Que ese problema no existe Que ese problema no existe Que ese problema no existe Hasta que el problema deje de existir Claro, esto es suponer que los problemas se resuelven Ya no solo usando las palabras Sino incluso pensando que no existen O metiendo como la avestruz la cabeza debajo de la tierra Aunque yo no he visto ninguna avestruz que meta la cabeza debajo de la tierra Pero bueno, se dice esto Entonces, no los hallarás nunca A menos que si no Los llevas dentro de tu alma Si no es tu alma quien ante ti los pone Bueno, esto es una cosa absurda completamente Porque esto casi es propio de la educación De un místico En realidad Es decir, de alguien que no vive en la realidad de este mundo Sino que ha sustituido la realidad del mundo Por una serie de invenciones psicológicas Es decir, no existe la adversidad Porque basta que no se piense en la adversidad Para que la adversidad no exista Bueno, esto es una cosa completamente ridícula Pero es muy de tu ayuda Es decir, es como si el enemigo fuera una invención psicológica Como si la adversidad en el cumplimiento de unos objetivos Que nos conducen a la ítaca que sea A la ítaca de turno Pues fuera simplemente una invención psicológica Claro, eso es completamente ridículo Es decir, esto es un optimismo Completamente absurdo Pero completa y absolutamente absurdo Que no tiene ningún sentido Esto me recuerda en determinados momentos A secuencias cinematográficas Del tipo de Kung Fu Es decir, maestro Y le preguntan, ridículamente además Maestro ¿Y cómo hacemos en tal situación? Y el otro le dice La ceguera está dentro de ti O suelta cualquier chorrada de esta naturaleza Y el desenlace que viene a continuación Pues es absolutamente irrelevante Porque en realidad La enseñanza de ese discípulo Y de ese presunto discípulo Y de ese presunto maestro Se limita simplemente a la conversación Que tiene un monje Que no ha salido nunca de su recinto Porque no ha tenido ningún contacto con el mundo exterior Y un discípulo que tampoco ha tenido ningún contacto con el mundo exterior Porque realmente cuando este hombre Adquiere relación con el mundo Es cuando sale de allí Cuando tiene que enfrentarse Pues cara a cara Cuerpo a cuerpo Con la adversidad Y con la alteridad Es decir, esto resulta muy interesante Pues para leer libros O ver películas Cuando uno no tiene que enfrentarse con la realidad Como el pensador de Godin Que en realidad no piensa nada Porque vive con los ojos cerrados Vive como concentrado sobre sí mismo Y eso es completamente absurdo Es decir, el pensamiento tiene que ser Sobre todo Algo que se desarrolla Sobre un enfrentamiento operatorio Con la realidad Mirando a la realidad Y enfrentándose a la realidad No recluyéndose En un acto de pensamiento O en un acto de lenguaje O incluso en la interioridad De un edificio Del cual no se sale Nunca más Que para echar la lengua A paz Absurdamente O sea, esto 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 es una poesía muy ingenua O sea, realmente Es muy ingenua Es una poesía Muy adecuada Para personas muy poco inteligentes O sea, lo digo con toda franqueza Es decir, a poco que se examine esto Con un debate de ideas muy serios Esto no se sostiene Es una cosa completamente infantil Completamente infantil Y diré más Para una infancia impropia De los tiempos como los actuales Porque hoy día la infancia Es mucho más astuta Es mucho más astuta Que todo esto ¿No? Dentro de su modalidad Extraordinariamente infantilizada Por otros aspectos Vamos a la segunda estrofa Vamos a la segunda estrofa La segunda estrofa Cuando el lector la lee Cuando el oyente oye esto Puede interpretarlo De una manera muy sui generis Y vamos a verlo La segunda estrofa dice así Iniciándose también Con ese imperativo sapiencial Pide que tu camino sea largo De nuevo la anáfora reiterativa Pide que tu camino sea largo Pide siempre El imperativo sapiencial Haz esto Amarás a tu padre Honrarás las fiestas Respetarás al prójimo No matarás Ese imperativo sapiencial Porque en el conocimiento ¿Verdad? Está la felicidad Porque en el conocimiento Está la salvación Porque en el conocimiento Está Dios Etcétera, etcétera Muy propio de literaturas Primitivas y dogmáticas Que esta literatura Reconstructivista O sofisticada Reproduce también En los versos de Cavafis Pide que tu camino sea largo Que numerosas sean Las mañanas de verano En que con placer Felizmente Arribes a bahías Nunca vistas Detente En los emporios De Fenicia Y adquiere hermosas Mercancías Madre perla y coral Y ámbar y ébano Perfumes deliciosos Y diversos Cuando puedas Invierte en voluptuosos Y delicados perfumes Visita muchas ciudades De Egipto Y con avidez Aprende de sus sabios El remate final Siempre te vuelve A citar una y otra vez Con la literatura Parenética Con la literatura Sapiencial Pero detengámonos En todos los términos Que este campo semántico Nos está ofreciendo aquí Insisto que la estrofa Se abre y se cierra Siempre con ese Imperativo sapiencial Adquiere hermosas Mercancías Visita muchas O sea, da órdenes Da imperativos Pero siempre Con un fundamento En virtud del cual El cumplimiento De esos imperativos Te hará más sabio Te hará mejor persona Te hará más valioso No sabemos por qué Porque no se dice por qué Pero ¿Cuál es el contenido De esta vida? Esta estrofa Se refiere sobre todo Al contenido de esta vida Que el camino sea largo Es decir, que la vida sea larga Pide que la vida sea larga Bueno, pero ¿Larga para qué? Podríamos preguntarnos Parafraseando a Lenin Pues dice Que numerosas sean Las mañanas de verano Placer Felizmente Que llegues a las bahías Nunca vistas Detente en los Emporios de Fenicia En los imperios de Fenicia En las riquezas de Fenicia Adquiere hermosas Mercancías Madre perla Coral, etc. Perfumes deliciosos Bla, bla, bla Bueno, esto es Turismo poético Esto es turismo poético Esto es turismo universitario O sea Pide una larga vida Y llenada de placeres Bueno, todo Dios Querría eso Evidentemente Pero Dando por supuesto Que no vamos a tener Enemigos reales Que nos lo impidan Porque Oye, aquí No se habla del trabajo Trabajo para nada Trabajo es aquello Que solo se hace por dinero Pero aquí No se habla ni del trabajo Ni del dinero ¿Cómo se pueden adquirir Mercancías Sin trabajarlas? Sin sudarlas? ¿Cómo? Porque claro Aquí te presentan una vida Cuyo concepto de felicidad Es muy postmoderno A pesar de que el poema Se hubiera escrito en 1911 Que numerosas sean Las mañanas de verano Como decía Georg Wissner El jacobino alemán Para los ricos Todos los días Son mañanas de domingos Todos los días Son un largo domingo Pues este pide Que las mañanas Sean de verano Y que sean muy numerosas Con placer Felices Que se llegue A todas las bahías Nunca vistas A los imperios de Fenicia Que se puedan adquirir Hermosas mercancías Madre perla Coral Ámbar Ébano Perfumes deliciosos Y que pueda invertirse En voluptuosos Y delicados perfumes Lo cual es una hipalaja Impresionante Porque lo que Lo que es voluptuoso Y delicado No es solo el perfume Sino el cuerpo Que ostenta ese perfume Lo cual me parece muy bien Pero Esto es una vida A la carta Esto es una vida Como Dios En la primera estrofa Hemos desterrado A nuestros adversarios A nuestros obstáculos Diciendo que son Invenciones psicológicas Que eso No existe Es decir El mal no existe Son imaginaciones Segundo A vivir Y a vivir No dos días Sino precisamente Muchos días Pide que tu camino Sea largo Y a vivir como Dios Bueno Eso insisto Esto es turismo poético Esto es una recreación poética De una vida feliz Y a la carta Y después Viene la moralina Nos adentramos ya En la última estrofa Nos adentramos en la última estrofa En la última estrofa Que tiene una cita Directa con Ítaca Que es lo más irrelevante De todo el poema Porque lo importante No es llegar a Ítaca Sino lo importante Es haber viajado Muy felizmente Durante toda la vida A partir de la premisa fundamental Y es que la adversidad Es una ficción La adversidad Los enemigos Son ficciones Son invenciones psicológicas El mal no existe Claro, esto es de una ingeniería impresionante Entonces, con avidez Aprende de sus sabios Dice, como si uno fuera tonto perdido Porque, ¿cuál es la sabiduría De esos sabios, hombre? Pero, ¿en qué consiste La sabiduría de esos sabios De la que tanto hay que aprender? ¿Cuál es el conocimiento De esos sabios Sin el cual resulta Que nuestra vida Es una infelicidad? ¿Cuál es? ¿Qué son? ¿Los psiquiatras De la edad antigua Esa gente? Hombre, esto Es que Da la impresión De que como uno es idiota perdido Como uno es tonto perdido ¿Verdad? Si no sigue los consejos De estos sabios Que además nunca se sabe Qué consejos son Los consejos son Vive felizmente Hombre, ya Pero eso es una ridiculez Completamente Eso es dotar a la vida De falsos sentidos Como decía Gustavo Bueno No es que la vida Tenga un sentido O haya que buscarle un sentido El problema es que Hay que quitarle a la vida Los falsos sentidos Que mucha otra gente Les está atribuyendo Y entre ellos El propio Kabafi En este tipo de poema O sea, este poema De Kabafi Lo que supone Es una atribución De falsos sentidos A la vida De los seres humanos Es una Es verter Pseudosentidos A la vida De los seres humanos En definitiva Porque, insisto Apelo al libro Del ser humano Pues en muchos casos Así ocurre con la literatura Porque la literatura Lo único que están haciendo Lo único que están haciendo es un flaco De los seres humanos No son imaginarios No son imaginarios Son enemigos muy reales Es decir, no te olvides De las circunstancias Allí donde te lleven los placeres O el instinto de la felicidad Por así decir Porque ya hemos dicho En el lenguaje Porque entonces Los filólogos Serían los mecánicos del mundo Serían los médicos Del cuerpo humano Pero los problemas No tienen una solución lingüística Y menos poética todavía Ten siempre a Ítaca en la memoria Llegar allí es tu meta Mas no apresures el viaje Mejor que se extienda Largos años Y en tu vejez Arribes a la isla Con cuanto hayas ganado En el camino Sin esperar que Ítaca te enriquezca Ítaca te regaló Un hermoso viaje Sin ella el camino No hubieras emprendido Mas ninguna otra cosa Puede darte Aunque pobre la encuentres No te engañará Ítaca Rico en saber y en vida Como has vuelto Comprendes ya Qué significan las Ítakas Bueno La moraleja final Es que el valor de la vida Está en el contenido De lo que se haya vivido Siempre y cuando Ese contenido sea virtuoso Sea placentero Sea hedonista Sea un contenido de felicidad Y de sabiduría Y de conocimiento No se especifica En qué consiste Esa sabiduría Ni ese conocimiento Porque no se especifica El conocimiento En la sabiduría Bueno, sí Pero los malos También son muy sabios Y muy inteligentes Y acumulan muchos conocimientos La bomba atómica Es el resultado De un grandísimo conocimiento Físico y químico Evidentemente Entre muchos otros conocimientos Y matemático Y geométrico Etcétera Por lo tanto Cuando hablamos de conocimiento ¿De qué conocimiento Estamos hablando? Luego El poeta presenta Un viajero protagonista Que francamente Es incapaz De vivir con objetivos Porque el objetivo De llegar a Ítaca Es un objetivo impuesto Por la propia naturaleza Y el curso de la vida En tanto que Ítaca Es el destino final De una cronología Cuya culminación Es la muerte Y cuya antesala Es la vejez Por lo tanto Quieras o no quieras A Ítaca Vas a llegar Ahora ¿Cómo vas a llegar? Pues El poeta quiere llegar Tras una larga vida Y una larga vida Saturada De placeres De conocimiento De satisfacciones Y de felicidades Sí Pero eso Eso es un asunto De lotería Eso es un asunto Completamente azaroso Uno no puede Determinar esto Uno no puede Determinar esto De ninguna manera El poeta presenta Sobre todo Un protagonista humano Un ser humano Que carece de objetivos A lo largo de su vida Carece completamente De objetivos Es una vida Sin objetivos Es una vida Sin propósitos Es una vida Que se destila En el vacío Es una vida Que está A una micra Del nihilismo Porque no tiene objetivos El objetivo Simplemente es Llegar a viejo Y haber vivido mucho Y suponer Que lo que se ha vivido Es el resultado De una experiencia Pero es que Como diría Oscar Wilde La experiencia Es el nombre Que damos A nuestras equivocaciones A medida que envejecemos En definitiva Es que la experiencia No garantiza conocimiento Salvo en sociedades primitivas Es decir En las sociedades modernas Lo que garantiza El conocimiento Es el estudio De las ciencias categoriales Es el estudio De las regiones científicas De la actividad humana Es decir El mucho vivir No garantiza ningún conocimiento Un viejo No sabe más por viejo Que por diablos Es un grandísimo error De los refranes Aparte que Como tendremos ocasión De mencionar Dentro de un momento Los refranes Como decía una vez Felicísimo Valbuena Los refranes En unos casos Dicen una cosa Y en otros Dicen justamente La contraria Recordaba Felicísimo Valbuena Es decir No por mucho madrugar Amanece más temprano Y tenemos la antítesis Al que madruga Dios le ayuda ¿Verdad? Es decir La avaricia rompe el saco Bueno Pues cuantos otros refranes Hay ¿Verdad? Que pueden oponerse A la avaricia rompe el saco En el sentido De que Hay que Bueno Pues Saber administrar Los bienes de fortuna Etcétera 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 Vamos hombre Es que Y con la poesía Ocurre lo mismo De hecho Dentro de un momento Vamos a hacer referencia A un poema En el que el propio Cavafi sostiene Exactamente Las ideas Absolutamente contrarias A las que sostiene Aquí en Ítaca ¿No? Como vamos a ver Entonces Aquí lo que se está presentando Es una idea De ser humano Que vive a la deriva De sí mismo Es decir Sin objetivos de ningún tipo Porque no hay un objetivo mayor Que pueda ser Llegar A viejo Lo más entero posible Y con una vida Lo más satisfactoria posible Basándose en conceptos Completamente confusos Como son los de sabiduría Y de conocimiento Sabiduría y conocimiento Insisto una y otra vez ¿De qué? ¿De qué? ¿No? En este sentido Los dos versos finales Dicen Rico en saber y en vida Como has vuelto No necesariamente La vejez Es riqueza de saber Y riqueza de vida Es decir Basta ver Cómo llega La gente A las puertas de la muerte O a la vejez Y en qué nos vamos a convertir Cuando lleguemos a esa situación Para darnos cuenta De que llegamos hechos Una auténtica piltraza En muchos casos ¿No? Es decir O uno muere joven O se expone A los peores tormentos de la vida Que son los que te vienen En la vejez En definitiva Y luego dice Comprendes ya Qué significan las cítacas O sea Somos idiotas Cuando somos jóvenes Entonces Es decir La supremacía del conocimiento Tiene que llegar en la vejez Esto es un mito Completamente ridículo Es un mito Muy propio Insisto De las sociedades Primitivas y dogmáticas Donde se supone Que el más listo Es el patriarca ¿No? Es el filarca En definitiva Es el etnarca ¿No? Es el El poder está en el viejo En el jefe de la tribu En el viejo de la tribu Estas son Conductas completamente Pues desde lo más radicalmente machista En unos casos Hasta lo más radicalmente primitivo Primitivo en el sentido más literal de la palabra Más cutre mentalmente Que pueda darse Es decir No podemos organizar nuestra vida Conforme a las pautas que se explican En poemas como este En definitiva Porque es completamente ridículo Esto es completamente ridículo Ahora bien Esto encanta ¿A quién encanta? Pues encanta A quienes disfrutan con los placeres del fracaso Porque este poema Que sirve casi de mandamiento De imperativo sapiencial A los que después fueron poetas de la experiencia ¿Verdad? Y a toda la literatura existencialista De la vida como una existencia La vida como un viaje Que culmina con la muerte Etcétera, etcétera Bueno No es más que El canto Del placer del fracaso Es decir Es una exaltación De los placeres del fracaso En definitiva Conformarse con la miseria A última hora Claro Porque por el medio Hoy El madreperla El coral El ámbar El ébano Etcétera, etcétera Y siempre Revistiéndolo todo De la dignidad sapiencial ¿No? De hoy Somos gente culta Como si la gente culta Fuera más valiosa Que la gente inculta Que este es otro grandísimo error De cualquier época Es decir Se supone que una persona cultivada Una persona que ha leído mucho Es más valiosa Que una persona que ha leído menos Y era para decir ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es decir Cuando dicen Bueno, es que yo leo libros Si al leer libros valgo más Que los que no leen libros Bueno, entonces a los bebés Habría que minusvalorarlos a todos Porque como no han leído ningún libro ¿Verdad? Pues son argumentos Tan extraordinariamente ridículos ¿No? El día del libro ¿Verdad? Y entonces oye Pues hay que leer libros Porque las personas cultas Leen libros Entonces hoy nadie quiere pasar por inculto Si valen más Teniendo en cuenta La mayor parte de los libros Que se escriben Vale más no leer ninguno de ellos Si no dicen más que tonterías En muchísimos aspectos ¿No? En ese punto Y las gentes cultas Juntos eran los oficiales nazis Nazis de las SS También Son cosas completamente ridículas Todo el poema Es una auténtica parábola de la vida Es una parénesis Es una literatura sapiencial Propia para un mundo antiguo ¿No? Es decir Es la exaltación de una vida Que no tiene objetivos Que no tiene objetivos Y que además Incluso Se niega la posibilidad De que los pueda tener Más allá de envejecer y morir Y se supone Que el objetivo fundamental de la vida Es ir viviendo Enriqueciéndose Con conocimientos Que nunca se explica cuáles son Y que realmente No sabemos muy bien En qué consiste Es decir Estos son los placeres del fracaso Son los placeres De la cutrería En definitiva Revestidos de dignidad Y de la luminosidad sapiencial Que insisto Una y otra vez No se sabe En qué consiste En este punto Hay otros poemas Y voy a referirme a ellos Muy puntualmente De Cavafis Que están en la misma línea En la misma línea Es decir En la línea de una literatura De autoayuda Es decir En hacer de la poesía Un manual de autoayuda Un libro de consejos En definitiva De parénesis Recuerdo el poema Cuando puedas Cuanto puedas De 1913 Dice Si imposible es hacer tu vida Como quieres Por lo menos Esfuérzate Cuando puedas En esto No la envilezcas nunca En contacto excesivo Con el mundo Con una excesiva frivolidad No la envilezcas En el tráfago inútil O en el necio vacío De la estupidez cotidiana Y al cabo Te resulte Un huésped inoportuno Volvemos de nuevo Siempre A tomar como punto de partida Situaciones condicionales Que no tienen por qué Aceptarse como premisa Si es imposible Hacer tu vida Como quieres Y por qué va a ser imposible Hacer la vida Como uno quiere Ya empezando por ahí Porque basta Hacerse compatible Con la realidad Para que la vida de uno Sea como la realidad Lo permite Basta ser espinosista Simplemente ¿No? Entonces dice Por lo menos Esfuérzate cuando puedas En esto Volvemos siempre Al imperativo sapiencial Esfuérzate No la envilezcas Ponte en contacto con tal De nuevo No la envilezcas Etcétera Etcétera Son todo órdenes Es una poesía imperativa Es la poesía Del imperativo sapiencial Es la poesía En muchos aspectos La de Kadhafis ¿No? En este sentido Lo que digo Los poetas son Los poemas son como los refranes Y los poetas son como los refraneros Dicen una cosa y la contraria Al día siguiente Es decir Al que madruga Dios le ayuda Es algo bueno No por mucho madrugar Amanece más temprano Es decir La diafonía Tom Doxon ¿No? Volvemos de nuevo A un ejemplo Del placer de la impotencia En su poema Ventanas De 1897 Dice Kadhafis En esas habitaciones oscuras Donde vivo Pesados días Con que anhelo Contemplo a veces Las ventanas Cuando se abrirá Una de ellas Y que ha de traerme Pero esa ventana No se encuentra O yo no sé Hallarla Y quizás mejor sea así Quizás esa luz Fuese para mí otra tortura Quién sabe Cuántas cosas nuevas Traería Bueno Es el placer de la impotencia Es el placer del fracaso Es el recrearse En no hacer nada En definitiva En la limitación De los sentidos En la reducción De la propia vitalidad En la atenuación De la operatoriedad humana Y luego quiero centrarme Finalmente en un poema Que me parece Francamente Lamentable Como ideario Me parece lamentable Que es el poema Ciudad De 1911 Este poema Tiene dos partes Muy bien diferenciadas Que podemos considerar Como una tesis Y como una antítesis En la primera parte El poema Cita las palabras De un posible interlocutor Y en la segunda parte El poeta Recrimina O advierte De nuevo Con el imperativo Sapiencial Muy propio de Cavafis Lo que ha de hacer Este presunto interlocutor Este poema Es justamente Todo lo contrario De lo que El propio Cavafis Sostiene en su poema Ítaca Es justamente Lo contrario El poema se titula Ciudad Y dice así Dices Y cita el poeta A un posible interlocutor Dices Iré a otra tierra Hacia otro mar Y una ciudad Mejor Con certeza Hallaré Pues cada esfuerzo Mío Está aquí condenado Y muere mi corazón Lo mismo Que mis pensamientos En esta Desolada Languidez Donde vuelvo Mis ojos Solo veo Las oscuras ruinas De mi vida Y los muchos años Que aquí pasé O destruí Es decir Se trata del acto De habla Del discurso De una persona Que quiere abandonar Su ciudad Quiere salir De su ciudad Para ir al extranjero Para ir a otro territorio Y allí hacer fortuna Es el tema de siempre Es decir Vámonos de aquí Aquí no hay futuro Aquí no hay trabajo Aquí no hay Actividad profesional Es mejor el extranjero Vámonos a Alemania Vámonos a Francia Vamos a Inglaterra Vámonos a Estados Unidos Porque allí vamos a encontrar Lo que en esta ciudad En este pueblo maldito En este país No tenemos Vale Eso lo estamos oyendo Permanentemente Y le responde el poeta No hallarás De nuevo el imperativo El imperativo del que sabe La orden del que sabe Yo sé que tú no hallarás No hallarás Ni otra tierra Ni otra mar La ciudad La ciudad irá en ti Siempre Volverás A las mismas calles Y en los mismos suburbios Llegará tu vejez En la misma casa Encanecerás Pues la ciudad Siempre es la misma Otra no busques No la hay Ni caminos Ni barco Para ti La vida Que aquí perdiste La has destruido En toda la tierra Los versos son muy poderosos Son muy poderosos Por el valor Hazmonitorio Que contienen Y negativo No hallarás Lo cual implica Que pretendes hacer Una cosa Que no vas a conseguir Porque yo sé Que tú no lo vas a conseguir Y lo sé Porque a mí me avala Una experiencia De la que tú careces Y una comprobación De los hechos De los que tú careces Es decir Esta superioridad moral Del que habla Que está muy por demostrar Dicho sea de paso Se impone Silenciando la voz De cualquier interlocutor Que pueda darle una respuesta Entonces No hallarás Ni otra tierra Ni otra mar Es la negación del todo La ciudad irá en ti siempre ¿Por qué? Pues porque todas las ciudades Son iguales Porque todos los países Son iguales Y porque en el extranjero La dureza es todavía Mucho mayor A mí me llamaba la atención Y lo voy a decir abiertamente Una publicidad Que utilizaba La Universidad Alfonso X El Sabio Y es público este anuncio Por eso lo digo Donde decía que Decía esta universidad Que Llegarás A Tocar En la Filarmónica De Berlín Y Claro La cuestión es El objetivo es Tocar en la Filarmónica De Berlín Y por qué El objetivo no es Tocar en la Filarmónica De Madrid Es decir Es como si De alguna manera Estuviéramos poniendo El objetivo Más allá De los límites De las fronteras Nacionales Porque en las fronteras Nacionales La calidad No es suficiente Claro Esto Hombre Me parece muy discutible Me parece muy discutible Me parece muy discutible Es decir Se puede discutir No es el objetivo De este De este Contexto Pero se puede discutir Es el tema de Cabafis Es decir No hallarás Ni otra tierra Ni otra mar La ciudad irá en ti Siempre Volverás a las mismas calles Y en los mismos suburbios Llegará tu vejez Es decir Estás De alguna manera Determinado Por un cosmos Por un sistema Por un mundo En virtud del cual Lo que tú pretendas No lo conseguirás ¿Por qué? Porque estás condenado Al fracaso Y en ese deleite Sapiencial Del fracaso Discurre Verdad El contenido De esta De este mensaje poético De esta parénesis Literaria De esta parénesis Poética De esta literatura Sapiencial En definitiva Y en la misma casa Encanecerás Pues la ciudad Siempre es la misma Otra no busques No la hay No Ni caminos Ni barco para ti O sea Antes Ítaca era el camino Era la meta ¿No? Y se podía discurrir En barco Por los emporios De Fenicia Y ahora no hay Ni barcos Ni destino Ni metas Ni ciudades Ni caminos Hombre Nos ponemos de acuerdo De que estamos hablando Es decir Esta diafonía Tom Doxon En la que incurren Los poetas Es impresionante Los poetas Como los refranes Lo mismo los hay Para decir A Que para decir B Hay de todo En el repertorio Paremiológico En el repertorio Sapiencial Hay de todo La vida que aquí perdiste La has destruido En toda la tierra Claro Se me podrán dar Se me podrán dar Muchas interpretaciones Alegóricas De este poema Se me podrá decir Que el poeta Se refiere a sí mismo Sí, claro que se refiere a sí mismo Como prototipo de la humanidad En definitiva El poeta se refiere a sí mismo Como prototipo del resto De los seres humanos Pero en este tipo de poesía Lo que estamos hablando Es de la negación Del éxito Es decir De la negación De las posibilidades De operar Más allá De lo que suponen Los placeres Del fracaso Y de la recreación De los placeres Del fracaso En definitiva Es decir Este gusto Por el fracaso Esta recreación Por Literalmente Por el fracaso humano Es algo que ha caracterizado Durante muchos años A la poesía De la experiencia Y que sigue caracterizando Todavía a día de hoy A buena parte De la poesía Que se escribe Es decir Un relamerse Sentimentaloidemente Las heridas Es algo que hacen Muchos poetas hoy día Y es bastante ridículo En este poema La ciudad Se habla De la negación De todo futuro posible De la negación De todo futuro posible Más allá De un determinismo Que impide Salir De ese radio Tan limitado De una circunferencia Muy constreñida Es decir La ciudad Es un poema Cuyas ideas Son completamente Incompatibles Con el poema Ítaca Y los dos poemas Han sido escritos Por el mismo Poeta Cavafis Por lo tanto ¿Qué crédito Tiene un poeta? Lo único Es lo que decía Epimenides Es decir El cretense Es decir Todos los cretenses Mienten Como diría Fernando Pessoa El poeta Es un fingidor Y Cavafis Yo no sé Si es un fingidor O no Pero desde luego Un poema Como Ítaca Es completamente Incompatible Con un poema Como Ciudad Y los dos Son del mismo Autor Por lo tanto Este tipo De literatura Parenética Es más bien Una literatura A la que no podemos Tomarnos en serio Entre otras cosas Porque O es una literatura En muchos casos Inútil O es una literatura Que ha sido Manipulada Como un libro De autoayuda Por muchos De sus intérpretes El objetivo De la literatura No es dotar A la vida De falsos sentidos El objetivo De la literatura Es poner Ante el intérprete La posibilidad De desmitificar Y de destruir Los falsos sentidos Que no solo La literatura Sino muchas otras Instituciones humanas Vierten Sobre el ser humano Es decir No es que la vida Como decía Gustavo Bueno Tenga un sentido único Un sentido exclusivo O que necesariamente Tengamos que dotar A la vida De un sentido Es que la vida Tiene muchos sentidos Y tiene también Muchos insentidos Y sobre todo La vida tiene Muchos falsos sentidos Muchos pseudosentidos Que el conocimiento crítico Debe triturar Y desmitificar Y este tipo de poemas Ayudan No precisamente A desmitificar Los falsos sentidos De la vida Sino a incrementarlos Por esa razón Hay que criticarlos Hasta triturar Las falsas ideas Que navegan sobre ellos Las falsas ideas Y desmitir Las falsas ideas Y desmitir Gracias.